Los objetivos del proyecto. Es un poco contarles a los señores de la región del 2013, lo que ya todos sabemos, que desde la llegada de los europeos a América en el siglo XV, no podemos entender Europa, si no es con su contacto, porque los vínculos culturales, lo que traslido de habitantes, de un lugar, de procesión de habitantes, de una región a otra, es continuo. Entonces, es una manera de entender mejor la relación entre América, Latinoamérica y Europa, a partir de la conquista, del descubrimiento, como queramos llamarlo. Entonces, el proyecto americano, en esa búsqueda de ver toda esa relación desde tantos siglos, tiene unos objetivos muy concretos, y es analizar respuestas europeas a ese influjo. ¿De qué manera queremos hacerlos? Recopilando el patrimonio cultural americano, conservado en instituciones culturales, archivos de bibliotecas y museos. Recopilar el patrimonio cultural europeo, de temática americanista, conservado en instituciones culturales, por lo tanto, en realidad, y no es importante, la recopilación...